Tenemos a un concejal que termina su mandato ya pocas horas, pero además siempre ha sido su fuerte el tema de la agricultura. Es ingeniero agrónomo, acaba de ser concejal, hasta seguirá un par de horas nada más y termina su mandato. Es Carlos Deño, a quien hemos invitado para hablar en líneas generales de la problemática del campo y lo que puede pasar. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por venir. No, gracias a vos, un día para usted, la audiencia, y un placer estar compartiendo nuevamente este micrófono. Carlos, como pregunta que dispare la situación sería esta. Ya se está hablando del aumento de retenciones a la producción del campo por parte de las autoridades que asumen el próximo 10 de diciembre. Esto, prima fase, ¿cómo lo ves? Y creo que se viene el tema. La discusión va a ser en qué magnitud y qué volumen de daño van a hacer con las decisiones que tomen desde el nuevo gobierno. Y en esto hay que ser claro, hay mucha gente que opina al respecto sin tener ni idea de qué se trata, ¿no? Y bueno, está bueno que uno pueda usar estos micrófonos, ¿no es cierto?, para tratar de explicar a la gente que la retención es una quita del negocio agropecuario, básicamente. ¿Un negocio que es de una sola persona o teóricamente debería ser de dos circunstancias? Por un lado, el que siembra y coseche, por otro lado, el que comercializa, que es el Estado. Ellos toman la retención desde el negocio macro. A partir de ahí, los exportadores bajan la misma retención hacia cada uno de los actores que participan de la cadena productiva. Y cuando hablamos de retención a las exportaciones, en realidad está mal llamado, porque las retenciones se le cobra a lo que se vende internamente y a lo que se vende externamente, o sea que no es a las exportaciones, es a todo el volumen que se produce. Lo que vos comercializás. Exacto, todo lo que yo comercializo. El tema de lo injusto que significa este tipo de impuesto es que es un porcentaje X, que se verá en cuanto lo fijan, y que no mide cómo fue el negocio en esa campaña agrícola. A ver, un productor que soportó una sequía y perdió el 80% de su producción, significa que no puede pagar sus créditos, no puede pagar los nuevos insumos para la nueva campaña, a ese productor también, sobre esos pocos quintales que cosechó, le quitan la retención. ¿Cómo obran otros países que exportan mucho o que trabajan mucho en la parte comercial? No, no, son pocos los países que tienen este tipo de políticas. En una palabra, el sector agropecuario le transfiere al Estado parte de su negocio para que el Estado haga lo que se le ocurra hacer. Pero el Estado no evalúa el daño que genera con este tipo de medidas. ¿Y por qué lo digo? A mí me encantaría que alguno de estos genios economistas, que lo más fácil que hay es decir, traigo una retención, se la pongo al sector y le saco un porcentaje de lo que produce. Fíjense que le estaba dando hoy un ejemplo. Solamente de fletes, en una campaña agrícola y ganadera, se mueven 2.500 millones de dólares de fletes. 2.500 millones de dólares de fletes. Si por falta de incentivo, porque el Estado me está quitando la capacidad de invertir y de que sea estimulante para mí seguir apostando, yo bajo un 10, 15% mi capacidad productiva, significa de esos 2.500 millones de dólares, que es lo que se factura de fletes, que ahí tenés camioneros, tenés fábrica de camiones, tenés fábrica de goma, tenés talleristas de distintos pueblos, porque es bien federal, los camiones se mueven por todo el país. Es un 15% menos de facturación de fletes, que repercute directamente en el común de la gente. Entonces, estamos hablando de un solo ítem, que es fletes. Imagínese si yo no le compro y no renuevo la maquinaria agrícola. Imagínese si yo no compro la tecnología de fertilización para apostar una maximización de producción. Todo eso repercute en cada uno de los pueblos, en cada una de las provincias de este país. Y lo que no me cuantifican es cuánto deja de mover en dinero y en negocio real el país, sacándome ese 10, 15% de retención. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El 15% o que el país mueva todos sus engranajes productivos? Es obvio que la elección es que todo se mueva para que... Y después está la falacia de que el campo da trabajo a muy poca gente. Todo el paquete agroproductivo genera el 35% del trabajo privado de este país. El negocio del agro genera casi el 10% del PBI del país. El negocio del agro genera más del casi el 11% de lo que la AFIP recauda a nivel nación. Entonces, cuando me quieren minimizar para justificar la retención, es una falacia. Porque si el campo, el chacarero, no compra fertilizante, no compra máquina, produce menos, tenés menos genética, que son semilleros que generan genética, tenés todas las fábricas del Gran Rosario y del Gran Córdoba que fabrican maquinaria que empiezan a tener problemas, tenés los fleteros, tenés cada uno de los pueblos que ya los talleristas no van a trabajar como trabajaban antes, las panaderías no van a producir como trabajaban antes. Es decir, yo no entiendo cuando miden la balanza cuál es el negocio del ingreso directo de la retención y de lo que me pierdo por la falta de ganas y estímulos de seguir avanzando en la producción. Fíjate vos que desde que Macri sacó las retenciones, y lo charlo puntualmente desde lo que es la política agropecuaria, pasamos de 65, 70 millones de tallerada de producción a 130 millones de tallerada de producción. Cuando Macri se hizo cargo, nosotros producíamos trigo solamente, prácticamente, para consumo interno. Sí, se había bajado totalmente la producción. Era imposible poder sembrar trigo, por decisiones políticas que se tomaron del gobierno anterior. Cuando se liberó la capacidad productiva del chacarero, pasamos a 20 millones de tallerada de trigo. Entonces, el chacarero es sembrador, el chacarero no especula, es fierrero, le gusta renovar sus máquinas, gasta en fertilizante, apuesta a la buena de Dios. Entonces, creo que el Estado tendría que ser más inteligente, y en vez de desanimar lo que rápidamente te genera divisas, porque el campo cada 6 meses te da revancha, venimos de una sequía extrema, y pasamos a una producción de 140 millones de tallerada. Pero hay que tener espaldas también para aguantarse esos sacudones, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay quedado gente que no ha pagado insumos, hay quedado gente que no ha podido levantarse, no se han pagado créditos, pero a los 6 meses está la revancha, y viene una buena producción, y a partir de ahí se empezó a recomponer la cadena comercial nuevamente. Entonces, yo no sé dónde está la inteligencia de los economistas. Ahora, ¿serán que estos economistas nunca han tenido ningún contacto con algo que tenga que ver con el agro, o ya vienen formados así, y usted no se tiene que salir de esta línea? Yo creo que hay una línea de subestimar y prejuicio de que el sector agropecuario es un sector que tira manteca al techo, que es avaro, y ¿sabe qué? Ese economista seguramente lleva la plata a otro país, el chacarero la gasta acá. Si no, pregunten en Rosario, todo el auge inmobiliario que tuvimos décadas pasadas es producto de la capacidad productiva del chacarero que invertía en ladrillos. Invertía en el país, sin especular. No amarrocaba la plata y la llevaba a un fondo XX. Entonces, yo creo que va a ser muy negativo, creo que nos va a hacer retroceder. En el tema carnio, nosotros nunca ha visto, estamos mandando carne a China, estamos mandando carne a Rusia, Estamos en el mejor momento, ¿no es cierto? De exportación. La producción de carne aumentó un 60%. Cuando asumió Macri, el stock ganadero del país, era el mismo que teníamos en la década del 30. Con 15 millones más de habitantes. Sí, 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 por supuesto. Entonces, dejá que la gente trabaje, sacá el impuesto que tenés que cobrar, jugáme con ganancias, no me jugué con retenciones. Si yo gano mucho, pago mucho. Si gano poco, pago poco. Yo creo que de todos los impuestos son uno de los más justos, porque va directamente a lo que vos ganás, proporcionar lo que... Tengo éxito en mi negocio, pago ganancias. No tengo éxito, el Estado me ayuda. ¿De qué manera? Y no te puedo cobrar ganancias porque no ganaste. Ahora, a un agricultor que puede demostrar que todos los años aprovecha las distintas etapas del año para sembrar un año que le va mal por problemas climáticos y demás, tendría que haber una ayuda. Por lo menos, ¿para qué? Sí, te sacan la emergencia agropecuaria, ese tipo de cosas, que lo único que hace es diferir de alguna manera... El pago. El pago. Pero no es que te sacan... Pagarla tiene que pagar. Pagarla tiene que pagar. Y te cobran intereses también. Y encima, si vos entras en la emergencia agropecuaria, el banco dice, pero usted no puede tener crédito porque está en emergencia. O sea que es una trampa. Claro, claro, claro. Pero ¿y cómo va a ser para ponerse en marcha nuevamente? Exacto. Si no tiene ese empujón del préstamo. Es decir, es una actividad muy compleja, tiene grandes placeres, pero muchas, muchas también amarguras. Porque es triste como pasó hace 15 días atrás, entrando a la máquina a un campo de trigo, vino una nube, tiró piedra y dejó el campo con una cancha de fútbol. Perdió todo. Sí, sí, sí. Está bien, hay un seguro que le va a cubrir, pero el seguro le cubre algún tipo de gasto. Ese productor tiene que barajar y dar de vuelta. Y claro, y ya del volumen de producción se perdió todo eso. Y si hubiera cosechado algo, con las retenciones, ese pucho que cosechó, tiene retenciones también. Claro. Claro. ¿Otras actividades que merecerían tener un mayor control en cuanto a recaudación, y demás, fuera de las habituales del campo? ¿Cuál, por ejemplo, se habla mucho de que hay una falta de imposición de impuestos a la actividad minera? La actividad minera tenía retenciones, era muy baja, 1 o 2% de retenciones. Después creo que se la eliminaron, y creo que están viendo otra vez de operar. Lo que pasa es que son emprendimientos concentrados, porque lo que te hacen actividad minera, estamos hablando de 3, 4 empresas, que si querés controlarlas finito, las podés controlar. No tenés algo atomizado. Y después está el tema del medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que el tema de retenciones, no hay ítem que haga bien eso, porque vos estás jugando directamente sobre el negocio, con éxito o con fracaso. Es un socio que a uno lo convierte en un pavote. El Estado es el socio vivo, y yo que apuesto a riesgo, espero, cuido, termino siendo el socio bobo, que pago ganancias, pago todos los impuestos, y aparte retenciones. Ah, sí. Realmente resulta injusto, ¿no? Distorsiona. Desalienta. Y lo que hablábamos hoy, que algún economista de estos inteligentes que toman estas decisiones, que es la más fácil, porque es muy fácil, dice, bueno, eso que 40% de tu negocio, no está. Eso es como sacarle plata a la ANSES. Que me cuantifiquen ese 10%, 15%, 20%, cuánto le significa la economía real de cada provincia y de cada pueblo por desaliento en la inversión, por desaliento en la producción. Con los flestes tenemos un número. Si yo bajo un 20% de mi capacidad productiva, porque no tengo la plata o no es negocio, de 2.517 millones hay que sacar el 20%. O sea que pierdo 520 millones de dólares por año que alguien no lo cobra. un camionero, una familia en su pueblo, y estamos hablando de un ítem nada más. Ahora, ¿cómo se compatibiliza una postura que a todas luces es justa, de igualdad, quitando el tema de las retenciones, con la falta de oposición de gremios que se ven directamente afectados por esto? Acabás de decir vos lo que puede pasar es el fenómeno de los transportes, y hablamos de transporte, hablamos de camioneros, ¿no? Sí, a veces, viste, es muy difícil entender el razonamiento de las estructuras gremiales, políticas, e inclusive económicas, ¿no? Porque todos teorizamos como nosotros estamos haciéndolo en esta mesa, y sacamos conclusiones, y tiramos números, y después la vida real es la que manda. Y la vida real es que acá, cuando vos desalentás, el que pierde es el conjunto del país y no pierde el chacarero. Porque, contábamos el ejemplo, gracias a Moreno, en su momento, pasamos de 15 millones de toneladas de trigo a 6, 5 millones de toneladas de trigo, evidentemente, el país perdió 10 millones de capacidad productiva de toneladas. Eso significa un derrame muy importante a nivel país, a nivel social, a nivel comunidades. Además dejó de cumplir un montón de compromisos. No, partimos del mercado de Brasil. Nuestro principal comprador era Brasil, que después se recompuso. Nosotros le mandamos a Brasil entre 5 y 6 millones de toneladas de trigo. ¿Le fallaste una vez? Bueno, ahora, ante este nuevo escenario, ahí, bueno, está bien, Bolsonaro es un personaje muy especial, ¿no es cierto?, del presidente de Brasil. Pero sé que le compró a Estados Unidos algo de casi un millón de toneladas de trigo. Porque no somos coherentes. Yo creo que la Argentina tendría que ser un poquito más coherente. Vos querés, crecimiento, pero atrás la... A ver, la gallina de los huevos de oro es aquel que te puede generar dinero todos los años y rápidamente. Vos querés hacer una fábrica, armar toda una estructura, tenés que levantar los cimientos, poner las máquinas, empezar a producir, capacitar a la gente, empezar a ver cuál es tu mercado y meter tu producto en el mercado. Te lleva años. El campo en 6 meses, tener la revancha. ¿Por qué lo lastimás? Si es la que te da todos los años tu capacidad de acopiar y acumular de riqueza. No solamente el chacarero, porque el chacarero, insisto, el 65 o 70% de lo que produce se lo lleva el Estado. Y ahora depende de la retención a cuánto se va a ir. Llegamos a estar en el 80% de lo que produce. Es decir, el 80% de lo producido se lo lleva el Estado y le queda ese otro 20% para arreglarte la. Arreglarte como pueda. Exacto. Cuando hablo del Estado hablo de toda la estructura estatal. Municipio, provincia, nación. Todo el paquete impositivo en este momento se lleva el 60% de lo que produce el campo. en cuanto calculás vos por lo que hasta ahora son especulaciones. ¿Pueden llegar a tocar el tema de las retenciones? Yo calculo que se hablaba de que iba a estar al nivel cuando se fue el anterior gobierno kirchnerista. Un 35%. Es muchísimo. de cada 10 camiones que yo llevo al puerto 3 camiones y medio ya de arranque son retenciones. Y después va a seguir descontando. Y ojo el 80% de los insumos del sector son en dólares porque después me vienen que a mí me favoreció la devaluación que esto que lo otro. Sí, sí. Pero yo todo el fertilizante lo pago en dólares. Todo lo que es herbicida, semilla y demás se paga en dólares. Inclusive las propias máquinas que uno compra prácticamente están dolarizadas porque tienen componentes electrónicos que vienen de afuera. Entonces obviamente que como sector la devaluación me favorece en algún porcentaje. pero el 80% de mis costos son en dólares. Ahora, no se ve, no se quiere ver, se oculta porque parece contradictorio, ¿no? Por un lado decimos estamos en una situación candente tenemos que hacernos cargo de tantas cosas y aquello que te puede dar la posibilidad del impulso como puede ser el campo no es tenido en cuenta. Sí, a mí es raro, por eso yo tiro la idea de que los economistas hagan un análisis de las consecuencias del cobro. Es decir, el negocio del Estado es claro, se llevan un porcentaje de la producción directa. ni siquiera ni siquiera vos podés negrear como hacer algunos porque vos vendiste y quedó para el Estado ya está. Automáticamente te lo vas a contar. Sería interesante ver la contracara que los cráneos que hacen la fácil porque la más fácil pongo un porcentaje y me quedo con esto. Bueno, ¿cuál es el daño que haces con esa decisión política que estás tomando? Cuantificame el daño que estás generando. No en el chacarero, en la economía real los estoy planteando. Carlos, y los que deberían preocuparse mucho por esto porque afecta regionalmente y localmente serían los gobernadores. ¿Qué papel juegan los gobernadores? A veces a los políticos a veces cuesta entenderlo y uno está en la política también, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que en plena 125 cómo resolvió eso en su momento la Presidenta y bueno, generó el fondo sojero. Entonces le transfería a las provincias un porcentaje de las retenciones para determinadas obras. Y de ahí los gobernadores se callaron. Porque al gobernador también le interesa la caja del Estado, no le interesa si el vecino vendió más carne o menos carne. En esto no podemos ser hipócritas. No le importa el crecimiento de su gente. No le importa lo macro, a él le interesa en mi arca, a ver, acá tengo las cuatro paredes que es mi gobierno, cuánto dinero tengo para administrar y hacer política. Ahora, si el gomero vendió diez gomas menos porque no hay flete para mover cereales, hay un problema del gomero que lo resuelva. Y no es así. No debería ser nunca así. Creo que es muy difícil pedir definiciones cuando los gobiernos dependen del gobierno central. Que es contradictorio también, ¿no? Porque nunca recibieron tanta plata como en estos últimos cuatro años. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué condiciones debería reunir el ministro de Agricultura ideal para que las cosas funcionen normalmente? El tema es no meter la ideología dentro de lo que es la producción. La producción es producción. Si el ministro de Agricultura mete la ideología en la producción, estamos en problema. ¿Qué le interesa al ministro? ¿Seguir ampliando la frontera agropecuaria? Bueno, que sean políticas activas para que uno pueda crecer. La retención no es una política activa para crecer, al contrario. Si logramos pasar de 80, 90 millones de toneladas a 140 millones de toneladas de producción real solamente en cereales, ni hablemos de lo que fue en vino, ni hablemos de lo que fue en carne, ni hablemos de lo que fue en cerdos, que todas las producciones, este tipo de producciones que son intensivas y con valor agregado y mano de obra, todas aumentaron entre un 15 y un 25%. Y ahora se calcula que cuando se produzca el alza en estos valores a asignar, también son incorporadas esas actividades. Es que estaba, todo tiene retención, lo que pasa es que uno no lo sabe porque lo que fue más buchinchero fue el tema de los cereales. Claro, los cereales y fundamentalmente la soja. Exacto. Lo de ese yuyito, me acuerdo. Sí, sí, pero aparte es muy hipócrita el discurso porque el objetivo era que se siembre más soja. Vos fijate que las únicas trabas que tenían comerciales, los únicos cereales que tenían trabas comerciales eran el maíz y el trigo. Yo producía trigo y no lo podía vender. Yo producía maíz y no lo podía vender por las trabas comerciales que habían fijado el gobierno en su momento. O sea que lo único que estaba aceitado con la cinta transportadora para el puerto era la soja. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tengo yo? ¿Qué voy a hacer trigo si no lo puedo vender? Siembro soja. ¿Qué voy a rotar con maíz y no lo puedo vender? Siembro soja. Entonces, el discurso de sojización y demás, en realidad las políticas activas son las que guían a donde quiero sembrar yo. Con el negocio de la ganadería muchos campos que eran ganaderos y pasaron a la agricultura volvieron a ser ganaderos. Por eso se aumentó casi en un 60% la producción carnea. Pero todo esto significa demora, significa atraso porque siempre se está tratando de empezar de nuevo. Es que te genera un problema porque si yo me desprendo de vientres porque no es negocio de la vaca, la carne va a estar barata. Pero llega un momento que no voy a tener más carne. Ahora, si yo quiero invertir, ya me desprendí de los vientres. Entonces, voy a hacer política activa para volver a armar stock y que haya terneros y para que haya terneros la fábrica precisa máquinas que generen terneros, quienes son las madres. Entonces, yo como sector estoy obligado a quedarme con la madre para que empiece a producir terneros. Si yo me quedo con la madre, estoy quitando oferta al mercado. También va a significar un aumento. Y son todos errores de política estratégica. Muy claro, Carlos. Se nos fue el tiempo. Pero es apasionante el tema. Es lindo, es lindo. Y a veces cuando uno escucha, 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 inclusive, viste, político. sí, hay gente que sabe menos que yo de esto. Está bien, pero entonces habla con la prudencia del no saber. Claro, ahí está. Si yo no pretendo que no opinen, pero hablen con la prudencia del no saber. Yo por eso no puedo hablar de economía, yo hablo de los números a partir de información del sector, por eso le pido a los economistas que me hagan la inversa. ¿Qué daño generan con las retenciones? En la economía real, no en la unidad productiva que es mi chacra, pues ya la conozco lo que pasa en mi chacra. Carlos Doña, muchas gracias por la unidad. Gracias a vos, Miguel, y un abrazo, y seguramente no nos vamos a ver hasta después de Navidad, así que bueno, ya estamos alquita de las fiestas, y que realmente logremos encauzar los destinos de este bendito país que tienen mucha riqueza, el tema es usar la inteligencia y dejar que la gente trabaje. Y menos peleas entre la gente. Así es. Vamos al corte.